En total. ¿Y ustedes qué opinan de eso? Porque hay una corriente en las iglesias que eso mismo hace. El meme, ajá. Y que los noviazgos sean, mis pastores de jóvenes, ¿cuánto? ¿Un año? Si acaso, y pum, boda. Pues ustedes, digo, ¿qué opinan? Sí, conocemos a muchos de la iglesia que les ha tocado eso, conocemos a otros que dicen, yo llevaba siete años de novios, ¿verdad? Hace poco nos contaba una pareja que... Dicen que lo ideal son dos años de noviazgo, pero la verdad es que depende de cada uno, o sea, uno tiene que tener la convicción, o sea, de qué es lo que quieres. Primero eso es importante, saber qué es lo que quieres. Cuando uno ya sabe lo que quiere, no necesitas mucho tiempo, o sea, ¿qué me voy a tardar en conocerlo a ella? Pues yo decía, pues yo ya sé que quiero estar con ella, ya... Huele bien. Sé que tenemos un llamado en que podíamos los dos trabajar juntos y explotarlo juntos. Estamos a la distancia, que es un factor importante, y ya no quiero que estemos más a la distancia, porque eso puede afectar la relación, que gracias a Dios nunca la afectó. Fueron muy pocas las veces que yo me sentía desesperado así en la noche, que dije, ay, no, ¿por qué no estuve tan lejos, verdad? Pues no podía estar aquí. Este, pero en realidad nos fue muy bien con la distancia, pero como digo, eso no es para todos, o sea, no es para... Ah, estamos viendo el podcast de vivencias y entonces por eso lo vamos a hacer así. Voy a seguir a este chavo por Instagram. Pero hay personas que sí lo logran soportar y hacer las cosas bien, y adelante, o sea, pero mi recomendación es tratar de que no pase así. Sí, al final el tiempo es relativo, o sea, uno sí parece meme, o sea, parece así como que se saltan todo y unos dicen que, ay, que ya se estaban, este... Por ejemplo, Mau siempre dice, se estaban quemando, así como cuando no duran mucho de novios, ¿no? Pero al final no es eso, o sea, es que uno debe de estar seguro de qué es lo que quiere, entonces cuando lo encuentras no es como... Cuando lo encuentras no es como que te necesites mucho tiempo para pensarlo, o sea, al final pues Dios también te da la convicción, Dios te da la seguridad, y cuando uno espera de más, a veces se vuelve tedioso y la gente se vuelve insegura. Justo hoy vi un meme que decía, ¿cómo decía? Así como que hay muchos cristianos inseguros o que están solteros por siempre, porque una vez escucharon que un pastor dijo que los tiempos de Dios son perfectos y que Dios sabe y que Dios lo está preparando, pero al final también depende de uno. Sí, claro. Porque Dios confía en ti, o sea, no es como que Dios te diga, espérate y siéntate ahí hasta que yo te diga quién es, o sea, no, es yo confío en ti, yo puse sabiduría en ti, yo puse un propósito en ti, y de ti depende encontrar quién quiere compartir ese propósito, ¿no? De ti depende encontrar a esa persona que te va a hacer bien y que te va a hacer crecer, ¿no? Así como que milagrosamente estés dormido y Dios te hable en sueños de quién es, obviamente pasa, pero no a todos, entonces sí es importante como uno también tener los ojos y los oídos abiertos. Y es muy cierto eso, entonces, fíjate, no había visto eso porque estoy en esa postura ahorita, en no, pues no, que Dios la mande, pero sí es cierto en que primeramente debes de estar bien con Dios, de, pues, repito, como lo dije en un principio, el como que el saber esperar en, a lo mejor, el orar por tu futura y, pues, a fin de cuentas no apresurar los tiempos porque ahí estás haciendo tu voluntad. Sí, claro, lo importante es eso, o sea, conocer tus tiempos. Ayer platicaba, por ejemplo, con una amiga y me decía, no, es que ella tiene una discípula, ¿no? Entonces me decía, obviamente voy a omitir nombres, pero es que me decía, no, es que esta chava... No, 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 no. Ya, hay que... Este, no, me decía, es que esta chava yo la admiro mucho porque conoce muy bien sus tiempos, o sea, ella hace cuenta que ella sabe cuando se tiene que dedicar a estudiar, ¿no? O sea, me tengo que preparar para esto y literal puede llegar, o sea, a Justin Bieber y decirle me gustas y ella sabe que no es su tiempo, o sea, sabe esperar, entonces obviamente... ¿Pero Justin? Ya está casado, ya no. Bueno. Eh... Miren, es que Dios es un Dios de orden. Yo sí tengo mucho miedo o mucho temor de Dios porque él es un Dios de orden, o sea, Dios no te va a dar un carro si no sabes ni manejar. Ah, sí. O sea, o Dios no te va a dar una casa si aún ni trabajas para poderla pagar. O sea, eso es metafórico todo lo que estoy diciendo, pero a lo que voy es que él quiere hacer las cosas en orden y uno, que es humano, quiere andar en desorden. Está saltando, sí. O sea, lo vemos en la Biblia, o sea, al inicio, ¿verdad? Dios dijo cosas que había que hacer en orden y pues los propios, o sea, Adán y Eva pusieron el desorden y pues... Entonces, ya traemos los humanos un gen de desorden, pero también traemos un gen de orden porque Jesús derramó la sangre por nosotros. Entonces, cuesta que entendamos, cuesta que los hermanitos de la iglesia y que los que ven todo esto entiendan de que si no hay un orden en tu vida, pues las cosas en algún momento no te van a salir como quisieras o de una manera en donde Dios te pueda bendecir con fluidez. Y que pues... Sorry.